Muy buen día tengan todos ustedes amigos y suscriptores de la página de la hidrocálida. Estamos a 20 de enero del 2024. Vamos a presentar esta planta, a dar un poco de información y para algunos tipos de cuidados. Nosotros les presentamos a eriosice subjivosa. Dentro de la familia de las cactáceas existen 200 familias. Prácticamente pues esto es nuevo, tanto el ejemplar como la información y pertenece a la familia de las eriosice. Eriosice subjivosa es una planta fanerógama de las familias de las cactáceas. Es endémica del país de Chile entre las regiones de Coquimbo y Biobio, siendo la especie de mayor distribución en Chile. Existen tres variedades de subjivosa y cinco subespecies. Las variedades de subjivosa son casteana, litoralis y subjivosa. Y cinco subespecies. Clavata, nigriórida, subjivosa, ballenarensis y huakennechti. Perdón por la pronunciación, tal vez es en alemán. Huakennechti. Es una planta perene, carnosa, clorbosa, cortamente columnar, armada de numerosas espinas finas, con flores apicales de color rosado en forma de embudo, con los tépalos interiores cubriendo los estambres. Es una planta de crecimiento globoso cilíndrico de hasta de 150 centímetros de alto por 6 a 25 centímetros de diámetro. De color verde o verde grisáceo. Puede crecer simple o ramificado desde la base. Posee entre 14 y 25 costillas con mamilas conspicuas. Las areolas son ovaladas. Habíamos comentado que eran las areolas. Es el punto donde nacen las espinas. Areolas son ovaladas largas y provistas de lana de color blanquecina o amarilla. Posee gran variación en su espinación desde muy densas a escasas, más o menos fuertes. Son rectas y o ligeramente encorvadas de color amarillas o marrón oscuro. Cuando son nuevas, aproximadamente entre 1 y 4 centímetros de largo. En algunas variedades pueden llegar las espinas hasta 5 centímetros. Poseen entre 16 y 30 espinas marginales y de 1 a 16 espinas centrales, más fuertes que las del borde. Las flores son numerosas, a veces más de una por aereola. Rodean el lápice en forma de corona de color rosado, púrpura y a veces amarillas o blancas en el interior. Sus pétalos centrales se encuentran erectos, casi cubriendo los estambres. El tamaño cambia según la variedad de entre 2 centímetros, perdón, de 2.5 centímetros a 7 centímetros de longitud. Las flores carecen de olor. El pericarpelo es rojizo verdoso, recubierto por escamitas y motas pequeñas de la nocidad blanca. Su fruto llega a medir de 1.5 a 3 centímetros de largo. Hueco de color rosado o rojo. Las semillas son de color negro o marrón, muy oscuras. En la testa finamente arrugada y el hilo blanco y redondo. Estas especies se distribuyen ampliamente en la parte central de Chile, de Huasco, hasta la península de Hualpen o Hualpen, endémicas del país de Chile. llegan a crecer o se llegan a encontrar en algunas regiones de lo que es el Mediterráneo, en zonas boscosas, en bosques, lugares costeros, matorrales. Su crecimiento va entre los 5 a los 700 metros sobre el nivel del mar. Necesitan la brisa de la costa. Su periodo de floración oscila a principios de marzo hasta principios de mayo. La planta subjivosa crece generalmente formando subpoblaciones muy abundantes de 50 a 100 individuos con abundante presencia de plántulas en su distribución. Posee poblaciones con individuos adultos que producen gran cantidad de semillas. Asimismo, las subpoblaciones presentan buena regeneración con importante cantidad de plántulas. La principal amenaza es la distribución, perdón, es la destrucción de su hábitat por desarrollo urbano en los literales. Eriosis subjivosa fue descrita por el botánico carcinólogo y entomólogo inglés Adrián Hardy Howard y por Fred Caterman, botánico estadounidense de origen germano. La etimología eriosice proviene de la palabra griega erión que significa lana. y escáin que significa higuera o higo y el término subjivosa que significa ligeramente nudosa. En el español lo pudiéramos interpretar como el higo como como el higo lanoso ligeramente nudosa. Estos ejemplares contienen costillas. pudiéramos decir que los pudiéramos confundir con un estenocactus. La diferencia son sus espinas. Algunas sinonomías de esta planta la podemos encontrar como echino cactus o neoporteria o chilenia y ya con todas sus miles de variedades de nombres que lo pudiéramos encontrar. Echinocactus neoporteria y chilenia serían las principales nombres de la planta. prácticamente no hay mucha información. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes en México en pleno invierno a 20 de enero nosotros nos encontramos en un clima semidesértico a 1900 metros sobre el nivel del mar. Este ejemplar lo adquirí en un vivero en unas plantas miniaturas debido a sus costos. Cuando compras ejemplares muy pequeños pues es accesible los precios conforme los vas adquiriendo más grandes los precios si son absurdos. Esta planta no es endémica de México es muy rara bueno prácticamente yo no las había visto ni nunca había tenido una de estas tengo seis meses con el ejemplar desde muy pequeño y el tamaño que posee dentro de la investigación en un lapso de seis meses el cual ya presenta floración el cual una planta en invierno no es común que esté floreando cuando su periodo está entre marzo abril mayo aquí aquí rompen las reglas una medición de diámetro hasta donde se permite debido a sus espinas las cuales no tiene acceso ni siquiera a la cinta es muy densa es de aproximadamente 27 centímetros claro que si le quitamos las espinas su diámetro va a ser menor ni siquiera cabenla dos centímetros y medio aproximadamente la espina encorvadas de color grisáceo la altura aproximadamente nueve centímetros a lápice aproximadamente entre ocho y nueve centímetros a lápice y ni siquiera cabe la cinta aproximadamente tres centímetros con lo que le falta para bajar aproximadamente tres centímetros de alto la floración requieren mucha humedad ya lo hemos comentado en videos anteriores una cosa es que el sustrato esté húmedo y la otra esté totalmente empapado una vez más en los videos tenemos plantas simbióticas en específico son verdolagas que prácticamente en estas fechas en este clima es imposible que se den y son plantas simbióticas aquí dentro de la investigación y constantemente en estas fechas se encuentran con verdolagas y también están en floración su ficha técnica o su información científica reino plantae sub reino tachio bionta división magnolofita clase magnolopsida subclase cariofili de cariofili dae orden cariofilales familia cactasae subfamilia cactoidae tribu noto cactae género eriosice especie eriosice subespecie subjibosa jao y cat que es el nombre de las personas que realizaron su investigación aquí estamos viendo bajo microscopio el polen y los pétalos la forma del polen que es lo que he estado tratando de hacer en cada video dar este plus que muchas personas no conocíamos en especial yo lo estoy haciendo esta idea porque yo tenía en su tiempo ni la más remota idea de lo que era el polen ni mucho menos este observarlo en estos tamaños hago circo maroma y teatro en poder captar estas imágenes trato lo más nítido que se pudiera obtener un complemento de información algo que me preguntaron en los videos cortos del canal en comentarios o me hicieron un comentario de que las plantas se encuentran en peligro de extinción en este caso de acuerdo a los datos de la unión internacional de la conservación de la naturaleza u y cn es una organización dedicada a la conservación de los recursos naturales la cataloga como preocupación menor o sea que no está en peligro de extinción o no dentro de su investigación de esta organización no la cataloga como en peligro de extinción esto es yo me baso a esos datos y es algo que está fuera de mi alcance poder decir únicamente comparto la información que publica esta asociación una cosa un pequeño aclaración o duda una cosa es que en su hábitat o en su medio natural se encuentre en peligro de extinción pero hay otras formas que se puede reproducir y se puede comercializar a través de viveros o de invernaderos ya de forma comercial porque porque se logra su reproducción un dato que se me pasaba su reproducción es por semilla o por hijuelos o por esquerjes o por plántulas por retoños amigos espero que les haya servido la información el canal no tiene fines de lucro únicamente es dar a conocer información ejemplares de lo que podemos contar en México en algunas partes no existen este tipo de plantas seguimos teniendo errores estamos trabajando sobre los errores dar un mejor video todo se realiza de forma casera es lo que contamos a la mano no tenemos un estudio no tengo un ayudante para que me ayude a sostener la cámara la información pues no es estudiada o aprendida de memoria es acapella es como vaya se vaya saliendo el video no estamos en un estudio para hacerlo de forma profesional suscríbase al canal también voy a subir esto un video corto para que lo puedan apreciar y un video largo en toda la explicación gracias por ver el video dejen los comentarios y a la brevedad serán contestados gracias gracias Gracias.